Hola que tal amigos, un saludo a todos. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo programar el módulo M5 Start con el editor de código Visual Studio y el IDE de Platformio. Lo primero que vamos a hacer va a ser instalar la librería para poder utilizar el módulo M5 Start. Vamos a hacerlo de esta forma, en esta ocasión simplemente vamos a ir aquí a buscar librerías y vamos a escribir M5 Start. Le damos a buscar y vamos a instalar la librería que vemos aquí de Civi. Simplemente pulsamos sobre ella y le damos a instalar. Aquí vemos que se ha instalado correctamente y ya tenemos nuestra librería lista para usar. Comprobamos en dispositivos que lo que es la plataforma de Platformio nos ha detectado correctamente el puerto donde tengo conectado el módulo M5 Start. En este caso es el puerto con 20. Nos tenemos que despreocupar porque automáticamente se selecciona el correcto. No es como Arduino que tenemos que seleccionar el puerto en el IDE. Aquí directamente lo detecta y se selecciona. Y una vez que tenemos lo que es la librería instalada, pues lo que vamos a hacer es un ejemplo para ver si funciona todo correctamente. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle M5 Start Hola Mundo. Vamos a seleccionar la placa poniendo aquí M5 Stack. Vemos automáticamente que nos aparecen los dos tipos de módulos que tenemos. Digamos el básico que es el que tengo ahí a la derecha y el módulo Fire que es el avanzado. Ya haremos algunos ejemplos cuando me llegue. Vamos a seleccionar el M5 Start Core SP32. Aquí en Framebook vamos a dejar Arduino. Vemos que tiene para seleccionar Arduino, OSP y DF. Dejamos Arduino y le damos a Finish. El proyecto ha sido inicializado correctamente. Aquí lo tenemos. Este lo vamos a cerrar, que era el ejemplo anterior. Bien, aquí tenemos el main con el ejemplo básico que nos presenta el IDE. Si vamos aquí a Platformio INI, vemos que tenemos la plataforma SP32 con la BOARD M5 Start Core SP32 y el Framebook Arduino. Bien, vamos a hacer nuestro primer ejemplo y comprobar que funciona. Lo primero que vamos a hacer es sustituir este INCLUDE por el M5 Stack. Bien, en el setup vamos a incluir la siguiente línea de código, que es M5 punto. Vemos que automáticamente nos sale el menú desplegable con las opciones que tenemos de los objetos que tenemos declarados en la librería. Vamos a seleccionar Begging para inicializar lo que es el módulo. Es un método, por tanto tiene que ir entre llaves. Y simplemente aquí vamos a poner M5 punto. Vamos a mostrar un mensaje por el LCD. Por tanto ponemos LCD punto print. Y aquí vamos a poner el hola mundo, entre comillas. Bueno, hasta ahora igual que Arduino, muy fácil todo. No hay que olvidarse de poner el punto y coma. Y tenemos el buque loop, que es el que se ejecuta constantemente, periódicamente. Y en este caso, por aquí no incluimos nada más. Vamos a dar a compilar para comprobar que todo está bien. Con la palomita esta que tenemos aquí. Vemos que la compilación ha sucedido sin ningún error. Con los datos, el uso de memoria que hemos utilizado en el programa. Muy poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es cargarlo, lo que es al módulo M5 Start y comprobar que funciona. Pulsamos sobre la flecha. Bien, ahí se está subiendo lo que es al módulo. Y ahí ya tenemos nuestro hola mundo diminuto en la parte de arriba que apenas se ve. Pues lo que vamos a hacer a continuación es modificar lo que es las propiedades del texto que se muestra en el CD para que sea más grande y más centrado. Eso es tan fácil como hacer lo siguiente. Vamos a incluir aquí las siguientes líneas de código. Empezamos siempre M5.LCD. Vamos a mostrar el fondo en vez de negro, lo vamos a mostrar blanco. Para ello utilizamos la propiedad Fill. Screen, lo tenemos aquí. Y le vamos a poner un fondo de blanco. Ponemos el punto y coma. Siguiente propiedad que vamos a incluir M5.LCD.setCursor para colocarlo centrado. Tenemos que tener en cuenta, ahora lo veremos, que el píxel número 1.1 sería la esquina superior izquierda. A partir de ahí podemos ir contando píxeles para colocar el texto en la zona de la pantalla que nosotros queramos. Vamos a poner SetCursor. Propiedad SetCursor. Y vamos a empezar en el eje X, que empieza en el 1. Y el otro punto de la Y sería el 100, para que estuviéramos o menos centrado. Ponemos punto y coma. Vamos a seleccionar un color del texto rojo con la siguiente propiedad. M5.LCD.setTestCursor. Y le vamos a poner un color de rojo. Punto y coma. Y ya por último le vamos a dar un tamaño un poco más grande, porque ese no se ve prácticamente lo que es en el LCD. M5.LCD.setTestColor.setTestCursor. Perdón. Veremos aquí. Y le vamos a dar un valor de 5. Punto y coma. Vamos a compilar para comprobar que no haya ningún error. Correcto. Y ahora vamos a subir para ver los efectos que hemos modificado. ¿Cómo queda? Bueno, y como veis, ahí tenéis el efecto de la línea de código que hemos modificado. Súper fácil de manejar este módulo con la librería que incluye y los métodos y funciones que tenemos a nuestra disposición para ir adaptando y creando nuestras aplicaciones. En los siguientes ejemplos, pues, vamos a hacer ya cosas más prácticas y útiles con el módulo. Los haré principalmente con el ID de Platformio. A mí me gusta más, pero sé que muchos de vosotros preferís el ID de Arduino. Por tanto, haré algún ejemplo también con el ID de Arduino. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like si es así y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!